¿Qué tal? Muy buenas tardes seguidores de Tiempos Noticias. Nos encontramos en estos momentos aquí a espaldas de lo que es el Walmart aquí en Pech, donde pues bueno, un trailer de nueva cuenta en esta zona vuelve a ser de las suyas aquí frente a la Toyota y a espaldas del Walmart aquí en Pech, vuelve a ser de las suyas luego de que pues terminara dañando el costado de este vehículo Chevrolet Aveo, al igual que el Cristal. Véanlo usted de qué manera lo deja dañado en su totalidad luego de que el trailer, pues el parecer de transporte, pues intentara entrar al estacionamiento de la parte trasera de este Walmart de aquí de la zona aquí en Pech y terminara dañando pues este automóvil Chevrolet Aveo que se encontraba estacionado y pues bueno, usted lo está viendo de qué manera queda este vehículo Aveo pues dañado de todo el costado derecho, vean ustedes los cristales y cómo queda pues de igual manera la puerta. Vean cómo quedan las puertas de este automóvil y cómo queda pues el cristal del costado al igual que el espejo lateral y pues cobardemente el conductor del trailer pues se da a la fuga internándose en el estacionamiento de la tienda Walmart. Es la información, seguidores de Tiempos Noticias, les agradecemos estar al pendiente de la información, pues nosotros les seguiremos informando de lo que acontezca aquí en nuestro estado, vean ustedes la manera en que queda este automóvil Chevrolet Aveo dañado y pues bueno, ya la propietaria ya tomó conocimiento de lo sucedido y ya dio parte al 911, en este caso agentes de la Policía Estatal Preventiva al igual que elementos de violencia se encuentra aquí en el lugar tomando conocimiento de lo sucedido para que la propietaria pues diga un arreglo con la persona responsable de este hecho. Es una más de traileros que vienen a descargar a horas de la tarde, del mediodía a la empresa Walmart. ¿Qué le dijo el responsable mamita? ¿Qué le dijo el responsable? Cuidado, lo rompe. ¿Así le va a pagar? Gracias. Pues bueno, ya al parecer el responsable le va a pagar los daños a la propietaria de este vehículo pues para que lo compongan debido a que es algo inseguro tener su vehículo de esta manera. Es la información, que pase muy buenas tardes. Pues ya las partes involucradas van a llegar a través de la aseguradora del camión para que le pague los daños a la propietaria de este automóvil. Muy buenas tardes.